voy a dibujar el alzado trasero, dice que lo coloca así, dice inicio el comando simetría simetría utilice una ventana para seleccionar el alzado frontal y puse intro o sea designos esto, todo esto vale ahora dice, para la línea de simetría se le define la referencia de objetos punto medio punto medio y define la línea derecha del tejado en el plano de planta o sea, el punto medio de la línea del tejado ¿dónde estamos? aquí yo, la línea del tejado nada, que no me deja es que este no es el punto medio voy a coger este, ¿no? mire, mire, mire ¿ves lo que está saliendo arriba, no? ¿lo ves? ya está uy ya está, ¿no? ahora ya está ya tengo la caza al revés claro ahora me dice que le dé la vuelta al dibujo para modificar este es decir, en vez de modificarlo al revés lo que voy a hacer es darle la vuelta al dibujo voy a dar la vuelta al objeto y le doy la vuelta al dibujo entonces parece que hay que cambiar el SCP dice ver vista tiene que sacar menú yo no quiero fecha yo quiero el menú de toda la vida menú menú ¿cómo sacamos la otra vez menú? ¿te acuerdas que lo sacamos? una vez un de Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Tu lo ves no? Si. Aquí está el X. Ahora mismo está bien. Fíjese que lo pon en la ventana izquierda. a ver, visualización y con sdp a origen a que esta en el origen ya ah no, se ha puesto aquí, lo bueno ahora dice escriba sdp muy bien ya le dice que ponga z intro osea que lo voy a girar con respecto al eje z y lo bueno, ahora ha cambiado ahora dice ver punto de vista 3D vista en planta sdp actual y ahora se ha cambiado, se ha dado justo la vuelta ahora lo que antes estaba arriba ahora está abajo y ya podemos poner una modifica a esto entonces ahora tenemos esto y hay que modificarlo dice que el tejado, el balcón y las paredes no necesitan cambios claro que no lo que hay que modificar son las ventanas, las puertas, el escalón y el umbral hay que eliminar las ventanas redondas y ya y ya y ya y ya y ya muy bien y ya y ya y ya y ya y ya y ya hay ingresos igual y ya por una de las ventanas de 3, una nada más yo voy seleccionando y lo voy a suprimir es que me lo deje así borre los lados de las ventanas restantes supongo que las otras partes servirán como referencia tras de línea desde la jamba de las dos ventanas a la pared trasera del plano en planta hasta más allá de la parte inferior de la ventana en el alzado vale, por aquí vale, vale, vale vale, 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 vale vale, vale, vale de ahí para abajo de ahí para abajo o vale, vale vale, vale vale, vale y de aquí para abajo una isla recorte como siempre supongo que estas dos las tengo que extender primero esto ha tocado cambiar a alargar hasta aquí esta y esta otra vez alargar hasta aquí esto esto vale era recortar a tope vamos a ver recortar por aquí esta y esta otra vez recortar por aquí por aquí y por aquí y otra vez recortar por aquí esta y esta y otra vez recortar por aquí por aquí por aquí esta esta y esta y y Y se utiliza una estrategia similar Para recolocar y reaccionar el escalón Es verdad ella El escalón y la puerta Tiene que moverla No se puede mover del tirón Si pero para que quede en su sitio Voy a hacer una línea Que me ayude Con una línea debería bastar Esta Tiene que ser la parte izquierda Entonces si yo cojo Esto 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 Y lo muevo Lo puedo mover Todo Yo lo quiero mover todo Desplazar Pero ese punto va así Ya Que meleao Desplazar Desplazar Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver El punto base Lo podemos poner Que Que parte hemos cogido La parte izquierda De la puerta De la puerta Esto Muevelo para la derecha De aquí Dice Dice Tenemos que guardar El sistema de coordenadas Para volver a él Rápidamente En un futuro El sistema de coordenadas De cualquier cp Escriba ccp Y escriba g Esto es para guardarlo Indique nombre Y pone alzado Trasera Para poder volver Cuando queramos Cuando queramos Si también podemos guardar La vista Para poder recordarla Rápidamente Selecciona Ver Vistas guardadas Aquí está Vistas guardadas Hay clic en nuevo Para abrir el cuadro de diálogo Nueva vista Es cuando pueda El nombre escribe Alzado trasera El nombre escribe Selecciona Que viene Visualización Actual Y clic en Aceptar Quiero continuar sin SCP Intro Para restaurar Para restaurar La anterior O sea Yo lo veo igual O Mira para ahora Donde estaba Le tengo que dar a ver Punto de vista 3D Vista en planta SCP actual Está bueno Ya hemos puesto Esto modificado En su sitio Y ahora lo hemos vuelto Otro vez Seleccion Especial Tiene que ser Especial Y ahora lo vamos a poner Tiene que ser